Bueno, es un almacén natural, no es tan dietética, sino que es una onda más orgánica, más natural. Una onda, hay muchos productos de arándanos, que es todo orgánico, sin nada de fertilizantes, enluchado con stevia, toda la línea Trini que también es con stevia, la línea BC que es sin conservantes, muchas clases de semillas, de condimentos, de especias de todo el mundo, como de la India, de China, de México, de Brasil, de Paraguay, de acá de Argentina también. Bien, hay toda una línea también de condimentos importantes, ¿no? También, sí, hay mucha variedad de condimentos también. Bien, hay también, que vi en el recorrido de las imágenes, también se ve una zona de té que también son orgánicos. Está la línea, tenemos la línea de heredia, de marsala, de tesón, que también té nebras, té en saquitos, en blends, puros. Bien, bueno, Sofi, hay muchísima gente que hoy por hoy se está inclinando a consumir este tipo de productos y esta es una buena propuesta para, bueno, para esa gente específicamente también, ¿no? ¿Qué es lo que esperan ustedes como dueñas o vos como dueña del local? Sí, está la espirulina también, que... Es algo novedoso eso. Es algo novedoso, que es como una proteína que como que es parecida a la proteína de la carne, que también está bueno. ¿Para la gente vegetariana, sobre todo? Sí. Bien, bien. Y bueno, ¿cuáles son las expectativas de la apertura de este comercio? ¿Qué creen ustedes? ¿La gente de San Carlos va a responder? Y es como que hay toda una onda media nueva con todo el tema de la alimentación. Así que está bueno, es algo distinto de lo que hay más o menos acá y está bueno porque la gente también, por lo menos, está respondiendo bastante bien. Bien. Sofi, ¿se vende todo también, digamos, por gramos? ¿Es todo suelto? ¿Esa es la opción que tiene la gente de venir y llevarse lo que quiere? Sí, tenemos cosas sueltas, cosas envasadas también. Sí. Bien. Y bueno, recordanos, ¿cómo se llama este local comercial nuevo en San Carlos? A Pura Vida. A Pura Vida, bueno, tiene mucho... Es una onda que es a Pura Vida, o sea que... Que la gente, digamos, cambie de hábitos también en cuanto a lo alimenticio. ¿Y en qué lugar de San Carlos lo encontramos? ¿En qué dirección? Belgrano 819. Belgrano 819. A Pura Vida. A Pura Vida. Proyección. Melgrano 819. A Pura Vida. A Pura Vida.